Perdigones, puedes disparar perdigones a la velocidad que dispara una 22, es muy fácil matar animales con un perdigón, siempre pasa con los perros callejeros, siempre que hay sobrepoblación de perros va a haber más crueldad, más negligencia y más violencia hacia ellos, es triste, pero es la realidad, Koba tiene suerte de estar viva. Uno está en la zona del hombro del lado derecho, uno está más atrás, está en los procesos medulares, no hay nervios ahí, el otro está cerca de la última costilla en el tejido blando, podría estar dentro de ella, no están en el espacio articular y no están causando ningún problema porque están rodeados de tejido blando, eso no me preocupa mucho, ahí está el hombro, el que causa el problema de cojera es el que está ahí, en el hombro derecho. Bájala, veamos qué hace. Vamos nena, te bajaré. Vamos. ¿Quieres caminar o no pequeña? ¿Vas a caminar? Está bien, inténtalo. No quiere usar la pata, en este caso como tiene un ganglio muy inflamado, creo que es muy lógico que tenga infección, se produce una infección por perdigón porque atraviesa la piel, se lleva pelo y cualquier suciedad en la superficie de la piel hacia adentro y no sabemos qué bacterias entraron, además está en el espacio articular donde hay mucho líquido articular que es muy propicio para que crezcan las bacterias, es posible que la infección cause problemas más graves, como no está usando la pata se atrofiará y tendríamos que amputarla, creo que deberíamos intentar sacarlo y ver si cambia algo, en especial si tiene una infección. Sí, bueno, iré a anestesiarla y intubarla. Vamos, Koba. Le dispararon a Koba, por lo menos tres veces. Normalmente no sacamos los perdigones a menos que haya un absceso, si hay otra infección o si está en una articulación o en un hueso. Muy bien, gracias. De nada. El problema es que está muy adentro y hay algunas cosas bajo la axila que no queremos cortar. Tiene una cicatriz ahí. Probablemente es el punto de entrada. ¿Lo ves? Supongo que la golpeó ahí y luego se fue hacia abajo, pero no sé cómo sacarlo. Ah, sí, levántalo. No sé a dónde se fue. Lo perdí. Sí, revisaré la radiografía otra vez para ver exactamente dónde está. Ese es el problema. Vemos dos dimensiones de cosas que están en tres dimensiones y... Parece que va a ser fácil, pero es como buscar una aguja en un pajar. Sé que está en el homóplato. El hombro está ahí. Y regreso uno, dos, tres. Debería estar ahí. Va a ser un maldito problema sacarlo. Debería estar justo ahí. Hay algo ahí. Está justo detrás del hueso. Sí, creo que ahí está. Pero, ¿cómo lo voy a sacar? ¿Cómo voy a sacarlo? Lo tengo. Ahí está. Este es el que estaba causando el problema. Ahora voy a suturar. Hay que ponerle un vendaje porque saldrá un poco de pus. Sí, se lo pondré aquí. Sí, perfecto. Listo, deberíamos poner la bala aquí, el perdigón. Sí, pueden matar animales. Les causan mucho daño. Me puso nervioso sacarlo sin rasgar el músculo, pero lo logré. Y le daremos antibióticos a COVA para asegurar que la infección desaparezca. Y con suerte volverá a caminar bien. Gracias. 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 Gracias.